Bebida para el personal Esto está mal colocado Esto estaba un poco peligroso aquí No pasa nada, si no tengo el plan B Y ahora vamos a Piranoid, que Carla me estará esperando ahí para descargar Esto es muy cargadora Pues sí, lo he bajado todo yo A ver, enseña el brazo, lo fuerte ahí estás No se ve Pobre, has bajado unas cuantas latas, eh Jope El mando, Carlita, yo me voy a aparcar la furgó Details Y ahora el local está cerrado porque abrimos a las 8, de 8 a 12 Y estamos dejando unas cosas listas para los trabajadores De 8 a 12 los martes Luego de miércoles a domingo De 12 a 4 y de 8 a 12 Es que no especificas Vale, vale, vale Aún no me se nie el horario Me lo ha preguntado 10.000 veces Es, miro el horario en Google Maps Porque ni me acuerdo Pero bueno, está más o menos hasta que le pille el rollo Y si te has estado fijando en ese cable Eso es porque es una conexión Que la hemos dejado preparada Para, si ponemos una pantalla Un letrero luminoso No sé, está eso preparado Para poner cualquier cosa El proceso es este Prepara aquí Arma la pizza La mete en el horno Y luego, cuando la saca La echa aquí Y entonces la corta Pero se pierde mucho tiempo Porque se deja la pizza toda cortada Entonces se empaqueta Entonces para evitar tanta pérdida de tiempo No es tanto tiempo Pero al final Todos los segundos suman Especialmente si hay que cortar un huevazo de pizzas Entonces que esté haciendo 1, 2, 3 cortes Y luego colocar la pizza en cada caja Pues al final sumados son un huevo de cortes Y yo creo que esto se puede optimizar un poco Entonces, he diseñado algo Que no es definitivo Porque habrán mil errores Pero que creo que puede optimizar esto bastante más Y una cosa que nos pone enfermos Tanto a Carla como a mí A mí más, a mí más Es lo de las migas Que se gasta mucho papel Y aunque intentamos utilizar El mínimo de papel posible para limpiar esto Porque claro, cuando corta Caen migas, es normal Entonces, lo que vamos a hacer Aquí, es sustituir esto un poco Esto es el local Y aquí tengo el boceto más o menos de lo que sería Lo negro es una masa de pizza Bueno, es una pizza Y aquí vendría como una zona de rejilla Esto sería una guillotina Una guillotina con todos los espacios Entonces, cuántos trozos tienen que quedar Entonces, la idea es que Entra, cortas Lo corta todo de uno Las migas se cuelan Y con una pala especial Que también he diseñado Colocarías todo en su caja Y cuando hay muchas migas acumuladas Se sacaría por aquí Lo que es el cajón Harías así, vaciarías de migas Lo limpiarías Y sería todo súper higiénico Y limpio todo Por cierto Este casco es nuevo Y me lo ha regalado mi hermano Por mi cumpleaños Y me ha tenido que regalar un casco Bueno, no ha tenido A nadie lo ha obligado Pero gracias, Álvaro Por este pepino de regalo Porque mi casco Estaba dentro de mi Temax Dentro del asiento Y me han robado la Temax Entonces, bueno Pues también se han llevado el casco Pero bueno, no quiero hablar de desgracias ahora Y... Si quieres que comente un poco De cómo me han chorrado la Temax Déjalo en los comentarios Igual hago un vídeo de eso Puede ser interesante Contando de mis penas Rollo... Rollo terapia de grupo Pero bueno, me han chorro la moto A raíz de mucha gente que me escribe Pues he pensado Hostia, pues mira Igual hablo de esto Y es de... Los tattoos Son un tanto extraños Un tanto peculiares Pero... Creo que te pueden molar Si te gusta el diseño Y te gusta, bueno Lo creativo Es algo que seguramente no te tatuarías Pero... Te llame la atención Así que... Vamos allá Un poco la descripción No voy a hablar de la historia Del tatuaje Porque... Bueno, eso igual ya lo haré En otro vlog, ¿no? Pero no me gusta mucho Contar la historia Y todo eso Luego lo haré un pequeño resumen Aquí... Tengo... Un cepelín De la... Segunda Guerra Mundial Explotando Aquí... Avionetas P40 De fondo Aquí una en grande Con... La boca de tiburón La cabina Toda ametrallada Con... Salpicaduras de sangre Una calavera aquí... Pintada Aquí el ala que se está abriendo De la velocidad Y los disparos Aquí... La ametralladora Así mejor Aquí... Misiles torpedo Para cuando entren al agua ¿Qué más? Todos simbolitos En... En los misiles torpedo Es como aquí... La cara... Bueno, lo de tiburón Aquí un smile Aquí... Un tiburón Que la aleta sobresale Aquí otro tiburón... Enorme... Que este tiene mucho detalle Este mola mucho Bueno, más o menos... Pero... Aquí... Más tiburones Aquí un calamar... Aquí... Aquí... El calamar aquí... Aquí un barco hundido... Aquí una sepia... ¿Qué más? Y un cofre del tesoro Un cofre del tesoro abierto... Y... Unos pólipos Por aquí... ¡Oh! ¡Qué chungo! Así... Pólipos... Y esto... Una bombona... Que... Bueno... Que mezcla un líquido Con la sangre Y... Con unos... Manómetros por aquí... Una calavera aquí... Y bueno... Esto es... Un poco... El... El tato del brazo izquierdo En el derecho... Tengo... Tengo... Una calavera... Una... Máscara... Atravesada por detrás... Con una flecha... Y aquí... Bueno... Una cabeza... Japonesa cortada... Un rollo trofeo... Y... 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 Los mejores de todos son estos... 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 Estos son los indicadores de... De... De la buena época... De... Que te da igual todo... Eres un rebelde... Y bueno... Y luego... Acabas pagándolo con esta mierda... Los brazos... Pero bueno... Mola... No sé si quitármelo con láser... Pero de momento... De momento aquí se queda... Estos son marcas... Son marcas de... Del pasado... Tienen que estar... Como una cicatriz... Pero algo que... Es posible que te preguntes... Y es normal... Porque mucha gente me lo pregunta... Es... ¿Por qué me he tatuado una sepia? ¿No? Aquí... Se ve mejor... Es la sepia... Las sepias... Para mí son unos... Animales... Que me flipan... Bueno... Es de hecho... Mi animal favorito... Estuve mirando de montarme... Un... Una pecera de sepias... Pero bueno... Requiere mucho mantenimiento y tal... Y he pasado... Pero la sepia... Es un animal... Que... Parece como una alienígena... Es... Invertebrado... Tiene tentáculos... Eh... Se mueve... Con propulsión... Como... Con turbina... Como una moto de agua... Se puede camuflar... Y además es caníbal... Ah... Y tiene pico... Joder... Es que es un animal brutal... Es lo más extraño que hay... Y me flipa... O sea... Es un animal... Que me flipa verlo... Y me flipa ver documentales de sepias... Y estaría horas mirando eso... Mirando... Documentales... A la vez que comiéndomelo... Porque están... Que flipas... Pero sí... Me he tatuado una sepia... Porque es un animal súper siniestro... Súper... Bueno... No sé... Me flipa... Ya está... Por eso me he tatuado... Realmente... No sé si he dicho que iba a contar la historia o no... No lo quería contar... Porque me da un poco de perezo la verdad... Pero... Bueno... Este brazo... Voy a resumir un poco... Y puede ser interesante... Igual te mola... Todo esto representa los logros... Los logros... Los proyectos... El hecho de... De... De las metas... Ponerse metas... Y llevar a cabo un proyecto para conseguir esas metas... Entonces... El tesoro... No es un símbolo económico... Literal... Que podría ser... Es símbolo de aquello... Que... Todo el mundo quiere... El... El tesoro... Pues bueno... Y aquí está... Toda la historia... Todas las guerras... Y todos los problemas... Y todo... Y toda la serie de resultados... Que conllevan... Ir a conseguir el tesoro... Y me parecía una temática... Todo esto se me ha ocurrido a mí... No... No lo busco en ningún lado... Ni nada... Simplemente porque... ¿Quién pone algo así? ¿No? Entonces quería darle un rollo... Marítimo... Porque a mí... El mar me flipa... El mar y el aire... Son... Cosas que me flipan... Y los motores... Y... Lo antiguo... También me flipa... La guerra... La guerra... Obviamente no iría a una guerra... Pero... El armamento... Y todo así... Me... Me mola bastante... Por eso le he dado... Un ambiente de... De guerra... De aviones... Contra los seres... Marinos... Y... Barcos hundidos... No sé... Es un poco... Un poco... Psicótico quizás... Pero... Pero no sé... A mí me mola... Combinar estas cosas... Pero bueno... Hay a quien le mola... Y a quien no... Y un detalle importante... Es... El barco hundido este... Que simboliza... Los fracasos... Y esto... Siempre puede ocurrir... Y de hecho ocurre... El fracaso... El error... Es parte de... Es parte de... Cualquier proyecto... Pero... Son... Estos... Los que te enseñan... A... A hacer grandes cosas... Y a no rendirte... Sobre todo... Como estamos hablando... Un poco... Un tema... Gráfico... Te quiero enseñar... Esto... Este papel... Lo verás pronto... Los pedidos de... De Piranoi... Porque... Es una solución... Que... Que... He encontrado... Que es... Brutal... Para un problema... Que había... Entonces... De esto... Hablaré... En algún... Próximo veloz... Que puede que te mole... Quería... Aprovechar este momento... Para agradecer... A todos los suscriptores... Que habéis venido... Al local... A comeros unas pizzas... Y... Y que encima... Habéis repetido... Unas cuantas veces... Los que también habéis pedido... Por Uber Eats... Y especialmente... A Rad Squad... Eh... Uri G... Y el Garaje DH... Que... Joder... Que habéis venido... Desde Tarragona... Bueno... El Garaje DH... Desde Galicia... Técnicamente... Directamente... Pero... Pero... Es de... Es de valorar... Muchas gracias... Por... Todo el apoyo... Y... La calidad... La calidad... De gente... Que está... Pasando por Piranoi... Y que en breves... Empezaremos a colaborar... Con muchos... Y... Y vamos a hacer algo... Bastante guay... Así que... Nada... Espero que te haya molado... Este vlog... Y... Nos vemos en el siguiente...